Vamos a reunirnos con el Rector para llevar adelante la firma de un convenio entre el ERCEP y la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica. La idea es, a partir de este convenio, entiendo yo que a través de este programa de la Universidad Barrial, poner en marcha algunos cursos de capacitación que tienen que ver con la posibilidad concreta de que muchos idóneos en materia de electricidad, electricistas idóneos, puedan obtener su matrícula. Esta Ley de Seguridad Eléctrica es una ley que ya tiene su tiempo, que si Dios quiere vamos a poner en vigencia, calculamos por allá, por septiembre de este año, y que apunta, como su nombre lo indica, a que la provincia de Córdoba, única provincia en el país que cuenta con este dispositivo legal, pueda simplemente ofrecerle a sus habitantes mayor seguridad en materia de energía eléctrica, en el uso de la energía eléctrica. En ese sentido, en lo que tiene que ver con la vivienda, puertas adentro, yo lo pongo como ejemplo para que se entienda, de la misma manera que en el tema del gas, para que la empresa de gas pueda darle el fluido de gas natural al domicilio, tiene que haber un gasista matriculado que certifique que la cañería y las instalaciones y los artefactos que se van a utilizar están en condiciones, de la misma manera, a partir de la vigencia de la ley, tiene que haber electricistas matriculados que certifiquen que esa vivienda está en condiciones de seguridad en materia de electricidad. Entonces, bueno, con esa idea vamos a avanzar con el rectorado en la firma de este convenio que nos permita trabajar en conjunto y lograr en el menor tiempo posible que un número, entiendo, importante de gente pueda obtener esa matrícula y a partir de ahí ser un electricista matriculado.